Dime dónde están las estrellas, dónde están Las luces, las esperanzas, la nueva vida, dónde están Dime dónde están mis hermanos, mis amigos, dónde están Era grande, era ágil, era tenaz Era un ángel, un atleta, bubacar Era un astro con la pelota, era un sueño verlo jugar Y en el barrio todos lo llamaban Neymar Y un día vino su madre, no paraba de llorar Le dijo llueve el fuego, los hombres salen a matar No hay refugio, no hay sosiego, no hay lugar para descansar Lo abrazó, le cogió la mano y le dijo Nos vamos de acá No hay денег, no hay gras No hay dolor, no hay ничего Y en el barrio, no hay cosa Quedó la mano y le dijo En el barrio, no hay desgracia Entonces, no hay desgracia No hay desgracia No hay desgracia No hay desgracia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.